En Campeche regresan a las clases. Este lunes inicia la etapa piloto para el plan de reactivación escalonada mixta de los servicios educativos de nivel básico. Será observada durante dos o tres semanas para ver si es posible avanzar en la siguiente fase. 137 primarias multigrado de comunidades rurales con escasa conectividad, con pocos habitantes y de bajo riesgo. Así se prevé iniciar las clases. Las autoridades educativas indicaron que el plan para retorno se realizará en Campeche mientras el semáforo siga en verde. Si el semáforo retrocede, cambia. Se cancela este proyecto. Pero vamos a ver cómo les va. Los mismos maestros de Campeche han aclarado que regresar a clases en las comunidades es fácil. No hay ningún problema. En donde ellos ven riesgo es en las zonas conurbadas. En las zonas pobladas es donde ven difícil regresar a clases porque hay más alumnos, porque hay carencia de servicios. Todo se complica. Pero en las comunidades alejadas son grupos de 10 alumnos cuando mucho. Exactamente. No creo que sea representativo. Yo pensé que iban con todo seco a la capital, que de por sí tampoco es muy numerosa, pero evidentemente ya estás hablando de una ciudad en el estricto sentido del término. Exacto. Habrá que ver. Yo creo que, insisto, no creo que sea indicativo del resto del país. Sobre todo porque, como dices, son áreas más alejadas rurales y creo que esto no puede ser de ningún modo la prueba piloto. No es un plan así y así nada más por encimita, Liliana. Sí, es como, en cierto modo, por no dejar, no decir que no han hecho por que se regrese a las clases, ¿no? Pero realmente son escuelas pequeñas y, bueno, se trata de que tengan tres filtros, ¿no? Es lo que están manejando, lo que van a aplicar hoy. El que uno sea desde que los niños salen de la casa, que lleven el cubrebocas, que se laven las manos, otro al llegar a la escuela, que haya alguien vigilando la entrada, que les ponga gel. Que revise que lleven igual el cubrebocas, que vean que respeten la distancia. Y otro en el comportamiento que se dé dentro de los salones, ¿no? Que los niños no estén muy cerca unos de los otros, pero cosas que sabemos que no se van a poder evitar. Se trató de involucrar a los papás para que también, pues, estén muy al pendiente de cualquier señal de alta temperatura, algún cambio en los niños, de que se mantengan las normas de limpieza, de que esté también esta limpieza dentro de las escuelas. Se supone que ya tiene que haber bien puesto el servicio del agua para que puedan estar constantemente lavándose sus manitas, pero, pues, como sea, sigue siendo algo que no es muy representativo, porque realmente se habla de un sistema en donde un día van a ir unos niños, otro día van a ir otros, y son poquito menos de 6.000 estudiantes los que se supone van a asistir ya a las clases. Un hombre se fue a jugar básquetbol en el Estado de México. En eso estaba cuando de repente se desplomó, parece que un infarto en la colonia científicos en Toluca, la persona del sexo masculino que vestía ropa deportiva, se desvaneció de repente cuando se ejercitaba. Los que estaban alrededor, enseguida llamaron a los servicios de emergencia y trataron de brindarle los primeros auxilios. Ayer domingo se confirmó la muerte del individuo, aunque no se dieron a conocer datos de su identidad. Son lo que llamamos deportista del fin de semana. Te dicen los cuates, vamos a jugar básquetbol. Y el otro que no ha hecho ejercicio en dos años de pandemia, más cinco antes. Dice, sí voy, cómo no. Y vámonos. Pasa factura. Apenas se están llenando los parques de gente que está regresando a hacer ejercicio. Apenas. Están llenísimos los parques y los juegos de los niños y los aparatos que hay para adultos. Pero no estaban llenos hace un mes. ¿O sí? Sí, ya había mucha gente. ¿Llenos hace un mes? Pues no. Entonces apenas se están llenando los parques otra vez de gente que se está juntando a jugar. O yo apenas lo noto, Dora. Sí, bueno, es difícil que poco a poco se haya ido llenando esto, sí. Sí, es que... Porque, me da risa por acá de la... Apenas, no, ya desde antes casi, casi tú, apenas. A ver, ¿qué es desde antes? Es que mira, la normalidad no tiene un mes. Entonces, si tú, nosotros salimos aquí, manejamos el centro regularmente. Y algunas salidas que yo hago en lo particular, a comida, a comprar las cosas, como la patita. Y, en fin, no se había notado. Tiene apenas como 15 días. Que regresamos de Semana Santa, vamos a decirlo. Para establecer un parámetro. Que las cosas ya parecen normales. No es cierto que estaban llenos hace un mes. Hace dos semanas que se disparó todo esto. Y, precisamente, la confianza que las personas demostraron al salir de la ciudad, llenar los centros vacacionales, la aplicación de la vacuna, la posibilidad de un medicamento, hizo que se perdiera el miedo. Y hace 15 días, según tengo entendido, mucha gente coincide con eso, se bajó un poquito la guardia. Se está descuidando esa precaución que hay que tener. Sí, más o menos. Algo pasó regresando de Semana Santa que vimos ya la normalidad. Como si no pasara nada. Desde Semana Santa, pues, la gente se fue. Ahora vamos a ver también qué pasa con las clases aquí, en la Ciudad de México. Porque está diciendo Claudia Sheinbaum que en la Ciudad de México se tardaría tres meses en vacunar a los maestros. Tres meses. Solo en vacunar a los maestros, según Claudia Sheinbaum. Porque primero dijo que se iban a regresar a clases. Luego que no. Luego que sí. Luego que no. Total que, ¿por qué no dice ya? Hasta nuevo aviso. ¿Quién tomará esa decisión? Bueno, además, imagínate, tres meses y nosotros, los cincuentones. Se esperan. Porque tú no eres. Ya están programados. Sí, no eres prioridad. Ya están programados, pero la prioridad son los maestros para el regreso a clases. Aquí sigue habiendo un problema del embudo. Porque decía Marcelo Obrard, creo que el viernes que teníamos ya, ya México había recibido desde el inicio hasta la fecha, cerca de 19 millones de dosis. De las cuales se habían administrado como 10 aproximadamente, o 11. Ahí hay 7 millones que siguen volando. O que van muy lenta la repartición. O que va muy lenta la administración. O que las, o para algo, o para algo las tienen guardadas. ¿Qué podría ser? No lo sé. Una, un plan de vacunar a los maestros. Y decir, sí van los maestros. Un plan de vacunar rapidísimo en mayo para que para el 6 de junio todos salgamos a votar porque estamos vacunados. Uy, eso sí no van a alcanzar. Vas a ver, Liliana. No, fíjate que ayer también mandó un mensaje Claudia Sheinbaum. Entonces decía que quería aclarar que la decisión de regresar a clases no era de ella. Que era de la SEP, en el caso del nivel básico, ¿no? Que por lo pronto tendríamos que esperar a que la SEP diera ese permiso, ya esa anuencia de que se regresara. Que primero se tendría que vacunar a todos los maestros. Y que, bueno, y que en el caso de los adultos de, que serían 59, no, 50, 59. Que hasta el martes iban a dar noticias de cuándo iban a ser las fechas en que iban a comenzar los lugares a vacunar para la gente de ese rango. Entonces todo está en veremos, ya dijo que no depende de ella. Y hay que estar al pendiente del senamáforo y de otra institución, que en este caso sería la Secretaría de Educación Pública. Lo único tranquilizador es que aquí, al menos en la Ciudad de México, ya le hallaron el modo de cómo hacerlo expedito. Sí, está funcionando muy bien. Es un aliciente, sí. Sí, y la segunda dosis funciona, te digo, aún mejor que la primera. Si en la primera alguien hizo fila o sufrió alguna carencia, en la segunda ya no. Es prácticamente nula la espera cuando es la segunda dosis. Como que están mejor preparados o llega menos gente. Algo, algo que yo no entiendo está sucediendo. Pero funciona mucho mejor la segunda dosis. En todas las alcaldías de aquí, de la Ciudad de México, ya a algunos de mis compañeros les va a tocar la segunda dosis. A ver cómo les va. El jueves toca el estadio de Ciudad Universitaria. Ah, muy bien, te voy a ir rápido. A ver qué tal va nuestro reportero, enviado especial. ¿A qué delegación perteneces, Mario? Coyoacán. Yo no pertenezco a la Benito Juárez, pero mi hijo está en Coyoacán y me dijo, para que yo te acompañe tienes que venir aquí. Entonces me llevó a Según primero y ahora al estadio. Le toca Coyoacán. ¡Gracias! 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 Gracias.